En primer lugar, dar las gracias a Rafa del Castillo y a su equipo por invitarme y por contar conmigo para que yo te dé una charla por aquí, porque al fin y al cabo, hace nada, yo estaba sentado ahí y veía más charlas de la gente y las sigo viendo y aprendiendo mucho más de lo que me cuentan, de lo que puedo hacer conmigo. Bueno, yo soy Alberto Blanco, como bien ha dicho Rafa, tengo una empresa, se llama Vinten, nos dedicamos, bueno, me dedico a la gestión integral de las TIC en las empresas, que han de bien desde tirarte un cable hasta arreglarte el teléfono y todo lo que tenga botones. Si es programable o si se puede acelerar o poner, pasará por mí, o intentaré que pase por mí. Con eso conseguimos que el proveedor sea público en una empresa y crea cierta dependencia, con lo cual tenemos más clientes formando parte de nosotros también en nuestro equipo. Bueno, como bien ha dicho Rafa, me ha dicho que me refiera al tema de los pros y los contras de hacerme autónomo, yo creo que es un poco más barato. Yo quiero contar el por qué pensé yo en un momento de hacerme autónomo. Vamos a ver, todos sabemos una crisis actual en la que estamos, una situación complicada, una situación en la que los empresarios están tirando hacia abajo, y si ya en tiempo de bancar bordas ya lo teníamos jodido los del gremio, hablando claro, pues hoy en día lo tenemos todavía aún más. Entonces, las empresas, digamos, dedicadas a la informática, infravaloran muchas veces a sus propios trabajadores. Esto no es una opinión que yo tengo, sino una opinión generalizada entre el resto de compañeros. Las empresas, que no son del gremio, digamos, empresas, una constructora, una joyería, etcétera, etcétera, como un cierto grupo y si necesitan a alguien del personal aquí, valoran algo más al personal. Entonces, yo he ido pasando por distintos tipos de empresas y al final llegué a la conclusión de que, joder, macho, si me están explotando estoy trabajando, o sea, ahora aquí tengo un alta de cuatro, ¿por qué no me doy de alta yo mismo? ¿No? Y ahí empecé a darle vuelta a lo que hoy en día vive. Pero claro, también quiero decir que esto nos trae muchas, muchas, muchas consecuencias negativas. Una de ellas, mi mujer, que de vez en cuando se ha falado conmigo y me dice, oye, ya no quieras más horneados que a mí. Pero bueno, eso es un punto negativo que tenemos que tener en cuenta. Si es verdad... Sí, bueno, ya lo conozco, ya se la he tomado. Si es verdad que un negocio propio te da una satisfacción personal que no te va a dar ninguno. Y la búsqueda constante de objetivos y de clientes te da siempre la motivación, el extra este que te hace falta todos los días para poder llegar a levantarte a tu mesa de trabajo y decir, venga, hoy hay que trabajar duro, hay que traer trabajo a casa y hay que traer dinero al fin y al cabo, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a pasar por proyectos de BID y una vez que llegué a hacer varios me di cuenta de que, tanto con eso como cuando programaba, no encontraba nada motivación. No llegaba a sentir de que, bueno, necesito, con esto ya no entiendo. Sino que poco a poco fui viendo que los sistemas me tiraban más. Y así empecé a ocupar cuantos en empresas que no eran relacionadas con el tema del desarrollo. Y esto, pues, conseguí que las evoluciones constantes del mercado, que ya se, cuando se olvidaba ver con el cloud computing, la recomendación, fueran parte del objetivo en el que yo estaba inmerso de nuevo. Entonces empecé a trabajar sobre ellos y empecé a gustar. Y eso es lo que empieza a ofertar BID y principalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues, que antes de llegar a montar a vuestra propia empresa, no quiero quitar a nadie la carne. Pero sí es verdad que creo que deberéis de traer algo de experiencia en la empresa privada o en la empresa pública, quien quiera probar suerte ahí, para saber qué es. No puedes llegar directamente al primer día y ponerte al mando de la nave si nunca has sabido cómo se levanta el próximo año o cómo conducirla. ¿Vale? Entonces, un negocio, pues, requiere una disponibilidad de 24 por 7. Requiere que estés 365 días conectados. Y requiere que ahora tienes una cara pública y que tienes que cuidarla y que tienes que publicitarla. Ahora se lleva mucho lo que se llama la imagen, la imagen 2.0. ¿Qué es la imagen 2.0? Bueno, blogs, twitter, redes sociales en general, perfiles LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes llegar y tener un perfil en twitter, que sabemos que hoy está visitado por la mayoría de empresas que miran los curriculum y andar poniendo, eh, porque el Barça y el Madrid, porque tal, o porque el político este, porque el político lo otro. Tienes que saber diferenciar. Si quieras presentar una buena imagen lo que es la parte privada de la parte pública. Principalmente recomiendo dos cuentas de twitter, o dos cuentas de facebook, etcétera, etcétera, de una de cara al público, de cara a la galería y otra de cara a los amigos. El perfil de LinkedIn que esté totalmente actualizado y que en cierta medida, si hacéis cositas de investigación en casa o en la empresa en la que haya estado, que utilicéis un blog como una plataforma de poder mostrarlo a la década al público. ¿Vale? Y ahora, también quería hablar también del tema de lo que se ofrece. No se pueden pagar todos los pagos. Y más cuando uno empieza solo. No puedes decir, bueno, yo programo web, piro cables, te desarrollo programas y te implanto servidor. Y aparte de pegar los que llevo en el refrigerio. No. Vamos a ser realistas y vamos a centrarnos en mejorar el producto que dan. Y preguntarles, bueno, es que te has dicho hace un momento que tu ofertas todo. Si yo lo oferto, pero no a lo mejor no lo hago yo, sino que lo puedo subcontratar. ¿Vale? Pues le puedo necesitar a alguien en un momento concreto que me haga un problema. Y así poco a poco, aunque nosotros no separamos, sí conseguiremos que tengamos varias empresas que puedan trabajar para nosotros y nosotros para ellas. Esas son las ideas de negocio. Cosa que también, si alguien plantea hacerse autónomo, debe considerar que con gente que está también empezando se pueden hacer buenos acuerdos y buenas inversiones para declarar un futuro y mejorar la infraestructura. Y ya por último, aunque creo que he sido muy breve, porque no tenía tampoco lo que yo quisiera debido al tema de trabajo. Simplemente que os animéis, que os tiréis para adelante y que cualquier cosilla que necesitéis o lo que sea, siempre os podéis contar conmigo. Mi Twitter es Albert White, en Twitter, y estoy abierto siempre a que una vez que está teniendo crecimiento podáis contar con alguno de vosotros en algún momento dado. Muchas gracias, Rafa. ¿Dudas? ¿Preguntas? No soy tan breve que no me ha consurgido nada, tío. A ver, Lucas, ¿tú estabas interesado en el autoempleo? ¿Se quiere comentar algo? A ver, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Preguntas? Lo bueno. En principio, ¿no? ¿Lo que yo ya pensaba que en principio, cuando me ha dado a tu propia empresa, toco programas? ¿No hay que...? Sí, a ver, son problemas de su satisfacción, ¿vale? Tú montas tu empresa y lo primero que para montarla tienes que pasar, aunque te digan que esto ya está de alta una empresa, tienes que pasar cierta penúlis entre las familias, tienes que rodearte de un asesor que sabe más que tú y que para eso te va a dar para que te haga las acciones que tú no vas a saber y luego te moverás por distintos entes públicos hasta que un día te dicen, bueno, ya te he estado de alta, ya puedes trabajar, aunque en realidad estoy trabajando desde antes, pero para legalizarlo siempre tiene cierto tiempo. Arrancar es difícil, muy difícil, o sea, tienes que saber partir el tiempo, tienes que decidir, voy a llegar parte de mi tiempo a buscar clientes, parte de mi tiempo a la solución y parte de mi tiempo a avanzar para los demás, porque como pierdas las dos primeras que te he dicho, que es cliente e información, van mal, porque puedes tener muchos clientes, pero si no le ofrece un buen producto, como te he dicho, si no eres consecuente, se te van a ir rápido, por lo menos, la experiencia que tengo yo es que un cliente es como un niño chico, hay que cuidarlo mucho, hay que poner el chupete y hay que acariciarlo para que no llore, ¿sale? De la ventana de que creas una sorpresa, ¿alguna más? La inversión mínima necesaria para comenzar, si esta gente se decide tirar por el camino del autoempleo, el principal problema será el tema económico, pensando que en el caso de la informática, para empezar, no es relevante, no es lo mismo que montar otro tipo de empresa, pero ¿qué coste piensas que...? A ver, es según lo que vayas a hacer, obviamente si vas a empezar a desarrollar y vas a empezar a desarrollar en Java, con el ordenador que tienen en casa y trabajar en CDK ya estás programando, ¿vale? Si quieres dedicarte un poquito a los sistemas, como es el caso de la mayoría de los que hay aquí, en mi caso, por ejemplo, es una inversión en todos los familiares, casi casi solo en material de información y hablamos de un par de microservidores con buena memoria, igual que un buen disco duro para poder hacer laboratorio. Ya, pero yo me refiero más porque esa parte supongo que si no la conocen la pueden manejar, puede resultar familiar porque están al tanto de los servicios de alojamiento, pero yo me refiero más a la parte administrativa, a la parte de impuestos, de todo lo que no tiene que ver con el sector propio... Vale, eso es fácilmente resumible, como ya he dicho. Bueno, no sé si sabéis que por ser menores de 30 años, la Junta dispone una reducción de las cuotas de autónomo durante los 15 primeros meses. Eso conlleva pagar unos 180 euros de unos 250 al mes. Eso es un gasto que ya empieza bien fijo y es el primero que tienes. Después de lo que factures, o sea, ya desde eso desde el primer día, tienes que pagar un 20% y el IPC. O sea, que si facturas bien, dos son para 100. Hay otro impuesto que es Lima, que es el 18%, pero bueno, ahí va al final, a ti te lo paga el cliente y tú lo pagas, porque tienes que hacer consecuencia con tenerlo guardado en la cartera y tenerlo para cuando acabe el trimestre poder pagar la hacienda. Y luego, pues, como bien he dicho, yo pago a un asesor porque yo no tengo tiempo, no tengo ganas y no tengo conocimiento de aprender lo que es el papeleo que tengo que hacer. Entonces, el asesor a mí me cuesta 50 euros al mes. Hay varias en Córdoba de en torno a esos precios, cada uno que busque el que más le pueda convenir. Y yo no me tengo preocupación de nada. Solo voy, firmo y me vuelvo a mi trabajo, que es lo que verdaderamente es lo que tengo que hacer. No sé si eso te aclara. Bueno, luego hablamos de local y hablamos de merchandising, PSD, tarjeta, bolígrafos, carteles y demás, es lo que yo hago y quiero invertir. Pero sí, es verdad que también animo a la gente a que hable con el DES, que es el Instituto para el Desarrollo Local y que hable con el CAL de Córdoba, que está cerca del Pricasierra. Y que esta gente, pues, sobre todo para los que queráis empezar, tienen proyectos de preincubación que te ayudan a desarrollar tu propio plan de empresa. Y te pueden hacer en un local durante un poco de tiempo, unos 6 meses, 3 meses, 6 meses, donde te darás tu mesa, tu silla, para poder organizar tu briefing, tus reuniones. Y podrás extrañar también tu línea de teléfono y de internet para facilitarse la empaza. No sé si eso ya creo que es más o menos el local de él. ¿Una cosilla más? Perdón, perdón, otra pregunta. ¿Hay realmente trabajos? ¿Aquí, en Córdoba? Sí, si te lo buscas. A ver si la gente decide. Si hay que trabajar con éxito, haz algo que no está ahí. A ver, si tú llevas a una follería, por ejemplo, y esa follería no tiene comercio electrónico, y crees que puedes usarlo como una plataforma para que ellos vendan más y tú le vendas un comercio electrónico, camufláselo muy bien y vendoselo a un poquejuelas, y te lo llevas a carpejar un presupuesto para cuando termines aquí y presentarlo en una follería. Y ahora, ¿por qué? He buscado por ahí un poco de negocio. Me acuerdo que hay mucho tiempo de cobertura aquí. Que creo que me puede salir bien. No estoy tirándome por ahí. Ahora sí, de vez de ir a la administración de sistemas, la administración de sistemas en Córdoba está jodiendo. Hablando de eso, está jodiendo. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque es que yo he ido a la empresa, el que me dice, yo quiero un servidor que esté replicado, que tenga su cabina, que esté virtualizado, que tenga servidor de correo. Y dice, bueno, si tú te hagas un presupuesto, que le he puesto menos mi coche que el presupuesto que te haga. Y luego cuando se lo presenta, esto es muy caro. Quítale la cabina. Quítale la cabina. Y te pongo los servidores replicados, constantemente, entre uno y otro, que es lo que está, tal. Uf, estos carros. Bueno, ¿qué te parece si sigo con el sobremesa que tengo aquí puesto? Y con el disco duro que comprar en el Media Markt, no un disco Sata, Sata, Pela y Mondal, por USB. Quédate un tela y a mí para la copia de seguridad y para tener mis datos en producción, me sirve la madre de mí. Y yo, pues, tira para adelante. Ya te acordarás de mí cuando te mandó a trabajar, en ese caso se me ha dado la vez. De que ha llegado alguien y me ha dicho, oye, ¿te acuerdas que hablábamos de esto? Pues es que se me ha perdido todo. Ahora que ya he perdido todo, vamos a montar esto como tú querías y como tú decías. Ah, pues, bueno, vamos para adelante. No se puede remar en contra de la manera. Siempre tienes que ir hacia adelante, pero siempre adaptándote un poco a la necesidad. Y si es verdad, que vamos con otros sitios, con más del norte. Y eso es que hay otro chip puesto de lo que es la inversión en el trato de las tecnológicas. Y la verdad es que hay que caliar mucho. Pero bueno, también le da esa sal y esa pimienta a la empresa para que todos los días estén a buscar algo mejor. Bueno, yo me voy a poner en el lugar de uno de mis alumnos o de mis alumnas los pantalones. No me los bajo y enseño los pantalones, yo voy a ser muy mayor. Pero bueno, alguien dice, mira, yo es que tengo aquí novia en Córdoba. Tengo novio. Y yo quiero acabar. Yo quiero trabajar. Porque yo me quiero ir a vivir con mi pareja y tal. Pero tú has dicho que no puedo montar mi empresa directamente porque tengo que tener algún tipo de experiencia en la empresa privada. Si quieres. En forma de verlo, ¿no? Dos de hechos públicos. Me veo que fuera obligatoriamente. ¿Cómo me puedo continuar formando? ¿Vale? Porque, claro, los profesores que nosotros tenemos aquí en el ciclo formático son malos. Entonces, es normal, es normal. Entonces, ¿de qué manera puedo continuar? ¿Aquí lo puedo darme cuenta de dónde están esos nichos de negocio de los que tú hablas? ¿Puedo estar al guía de lo que hay en el sector de las TIC? ¿Vale? Y luego, los temas de seguridad en Córdoba. ¿Cómo lo buscas? Vamos por parte, ¿no? A ver, el tema de la autoformación es súper importante. De hecho, yo ya lo he comentado que parte del horario de mi horario laboral lo dedico a formación. Hoy en día, bueno, creo que aquí no sois mucho de la familia de Bill Gates y de Steve Wagner. Sois más de Linux y demás. Pero, bueno, sabéis que hoy en día hay la tira de cursos por Internet. Y si hay que estar en un constante reciclado. O sea, creo que tengo compañeros que todavía administran servidores con Windows 2003. No porque se lo es súper cliente, sino porque tienen miedo a cambiar a 2008 y está a punto de salir de 2011. No sé si es ahí o hoy va a salir ya. Entonces, eso ya es, cada uno tiene que especializarse en tipos de tecnología. Y en el caso de la administración, el campo es bastante amplio. Y apostar por una formación en el campo en el que haya deudir. En cuanto a la seguridad. Compañera de Proxy Consulting, que creo que alguno es alumno tuyo. La gente funciona para el tema de la seguridad, funciona estupendamente aquí en Córdoba. Pero de todas maneras ellos tienen la misma problemática que yo. Le dicen, oye, que es que si vas a tal empresa y le dicen, mira, que esto solo por terminar, bueno, tan que sea una VPN, ¿no? Para que te puedas conectar de casa y tengas cierta seguridad. No sé, no sé, nada, la seguridad no se invierte. Yo pongo por ejemplo la LOPD, es obligatoria en la mayoría de empresas y demás, también de las dos de tres perros, que sean personales o de empresas. Y eso, la única forma de conseguirlo es como lo están haciendo la mayoría de comerciales. Es por la apuntura del miedo. Y no te pones esto, te va a venir el lobo y te va a pegar un bocado tan grande a la cuenta corriente que te va a dejar tan tiso que al menos no va a poner nada lo que decido, te va a poner el techo. Y en cuanto al tema de trabajar aquí, en Córdoba, a ver, empresas de sistemas que se dediquen plenamente a los sistemas, no es que haya una barbaridad. Sistemas de la tendencia administrativa, tampoco es que haya nada. Yo no quiero desboblar Córdoba, ni que aquí nadie se vaya y diga, uy, es que este está pensando que se vaya un tall y se queda después del mercado. No, 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 es que está la cosa mágica. Vamos, que el hecho de no estar yo en mi propia empresa es porque no me ha quedado por los medios. Aparte de las maquilaciones personales que yo podía tener, de autocomplacencia, etcétera, etcétera. Pero si es verdad que hay que buscar nuevos objetivos, y los objetivos aquí en Córdoba a día de hoy existen. A día de hoy, si hubiera una fábrica grandísima y juntara un CPD ahí a lo bestia, pues quizás sería mejor. Pero también está surgiendo un nuevo nicho de mercado, que son los servidores ya en el cloud. Entonces, si están en el cloud son administrables de mejor que el sitio, como lo sabéis. Y hay muchas empresas que están empezando a apostar también por el teletrabajo. ¿Por qué? Porque a generarse el cloud, las empresas no dependen ya de un hardware físico y un CPD en su instalación. No tienen un aire acondicionado, no tienen cuadros que cambiar, una fuente que se rompe. Sino que con eso está todo en un centro, que está totalmente sellado, seguridad, y mismo y demás. Entonces, cualquier problema, ya ellos son transparentes a ellos. Porque para eso hay unas técnicas que se ocupan en ese CPD de mantener todas las instalaciones. Entonces, la administración la puede hacer remontas. De hecho, parte de mi cartera de clientes no son de aquí, de Puerto Rico. Y aunque ellos no están en el cloud, yo todo lo que puedo hacer es por remoto o por remoto. Y a las oportunidades de trabajo, si queréis escondir a un sitio que ellos no tienen en el trabajo, en Abu Dhabi. Solo tienes que buscar en las páginas de trabajo, como en Abu Dhabi. Y ahí encontrarás una oportunidad, un montón de oportunidades. Porque antes la gente hablaba de Sevilla y de Madrid como la panfea. Porque Sevilla, aquí, se ha dado mucho el cuello por la crisis. Y Madrid, pues, Madrid es Madrid. Madrid siempre acoge, como yo digo. Madrid siempre te cuida y siempre te trae el baracuco. Pero, claro, eso también es para una balanza ya personal de cada uno. Si prefiero vivir aquí con mi perro o con mi marido y quiero estar aquí, o quiero ir allí, si ya cada uno se pone su balanza y que lo van a ver con el gran conveniente. Y eso ya es lo que he gustado. ¿Y tú? ¿Cómo te formas? ¿Consultas blog? ¿Contratas cursos de Microsoft, de WMWallet? ¿Te vas a la biblioteca de las tardes y sacas los libros? Bueno, yo lo tengo librado. ¿Qué es la cámara que está aquí en el instituto para hacer los consejos? Bueno, aunque no lo creéis, yo el blog de Gran Capitán lo uso como un grupo de formación. Vamos, ando por el webbing, como por distintos artículos y videoblogs que he estudiado tutoriales que habéis probado, ¿no? ¿De qué tengo? Eso, para mí, es fundamental. Pero, en cambio, yo llego al momento en el que voy a centrar prácticamente la tecnología de VMware y la tecnología de Microsoft a nivel de escrita, ¿no? Entonces, solo prácticamente formen eso y esa formación ha hecho de ser debado. Pero bueno, esta es la school training de VMware y de Microsoft en la que vas pagando por certificaciones. Bueno, yo creo que en el programa de forma gratuita depende de cada certificación un poco. Por ejemplo, la certificación, la primera que hice y es la que más suelo exponer que tengo a lo mejor últimamente, la de la de directorio activo, de configurar directorio activo de Windows 2008. Esa, el curso a ti no te cuesta nada. Ahora sí, el libro que está en PDF de forma gratuita, me invito a la piratería y me caos la en esas cosas. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y recomiendo también la página exam collection, donde encontraréis el reposito exam collection. Exam collection. Exam collection. Reposición. Ahí está todo el repositorio de examen de Microsoft. IBM, Lotus, Geesport, VMware, etcétera, etcétera. Ahí podrán encontrar las nuevas certificaciones, pero antes de hacer las nuevas certificaciones, te aconsejo también que te descarguen los libros si no los quieres comprar, los de PDF o que los compras de forma electrónica y los leas y estudies sobre ellas, porque si te aprendes de la certificación de memoria y te dedican a marcar respuestas, al final no aprendes nada que hoy. A la hora de tener tu propia empresa te sirve, al menos en mi caso, como montación. La montación es un simple. La excepción de los 250 euros, no le he sacado a otras cosas. A la hora de una empresa. Tú me has escuchado que hablamos últimamente, se dice siempre, si no, si no tiene un papel que lo demuestra, no lo tenemos. Yo tengo 5 años de experiencia administrando en Tarno, de Big World, de Xen, de Lino, y después de hacer ya de cobrero, que es el tío. Bueno, muy bien. Demuestramelo mediante un papel. Entonces, en las empresas privadas se suele valorar bastante. Por lo menos últimamente, claro. Estoy caminando antes. Una primera pregunta. Ya desde el pasado, el tema que está en un medio de la virtualización, ¿qué supone que podrías comentar? Bueno, hay distintas plataformas de virtualización. Obviamente la que más está pegando en el mercado es BitWare. Es la que más está dando en el mercado. Incluso la virtualización como tal. Ya no es la panacea y el cambio de paradigmas. Eso fue hace unos años. Ahora el cambio de paradigmas va hacia el cloud. Todo el cloud y toda la administración en el cloud. La gente va a tener terminales que, desde cualquier terminal, que tenga CDNA y Google, para administrar sus archivos, sus músicas, sus fotos, sus notas. Bueno, y además no vais con aplicaciones como el notebook, los bots, el síntome o blog. Y una vez que se llegue a esa aplicación, la dependencia ya de la virtualización real y administrable, por ejemplo, el final no trae agua y se va ahí ferviendo. Bueno, vamos, vamos, vamos preparados. Toma. ¿Nos más? Yo creo que la charla ha sido bastante interesante. ¿Se parece? Fuerte aplauso. Gracias. 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 Simplemente, quiero que me entendáis un poquito, que he estado un poquito nervioso porque, bueno, no ha caído esto la parte de los cabellos. También, un solo, una sola recomendación, no sé si lo habéis dicho más alguna vez Rafa, que si tenéis el sueño, que tiráis para adelante, que no os lo penséis, y que ser autónomo, aunque es duro, es tuyo y aponí. Y, no le deis golpe, es formar un poquito, con cargo de la experiencia previa, y es decir, para mí, vale, gracias por el término. El jueves, Alberto, aquí de nuevo, va a estar en la mesa redonda, que vamos a hacer con la empresa. De hecho, él es mi amigo, de, 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 José Ross, que ya lo conocéis, alguno de los que estéis aquí. Y bueno, pues si alguien se ha quedado con alguna duda, el jueves se lo pueden preguntar, y el jueves, ha podido estar aquí, para invitarle aquí a comer en el centro, y darle un pequeño regalo. ¿Vale? Bueno, pues ahora me parece que, os toca, os toca, preparar el, listar, hay gente, por ahí, que dice, que no soy capaz de hacerlo. Yo, creo, que soy, super, super, capaz. Que la, que la han cambiado, Rafa. es la cuarta. Es la cuarta. Es la cuarta. Es la cuarta. Es que no usamos, lo de los huevos, vale. Dios.